No me tenemos abierto esta partecita No se deja ni agarrar Te duele Si Esta con venda Esta con vendaje Dejalo, dejalo No, por cierto Ay, coño, coño Le hemos cambiado su pañal Le hemos cambiado su pañal, me dijo Entonces yo pensé que era solamente el pañal O por el tema del pañal O tal vez está irritable, dije, no Ya bueno, ahorita te lo vamos a traer, me dice He regresado a mi cama Y mi hijo seguía demorando en llegar Vino una de las señoritas Me dijo, voy a llevarle su pañal para cambiarle Al momento de venir Se fue Y a mi hijo me lo han traído a 5, a 10 minutos Y me lo traen a mi criatura Y mi hijito no paraba de llorar Estaba asustado No quería mi pecho No quería nada Se puso a llorar Para yo darme cuenta Para revisar Le digo, ¿por qué está llorando? Le veo todo su cuerpecito Sus piernitas Todo quemados Sus piernas Toda la parte de la rodilla para abajo La planta de sus pies Incluso tiene sus deditos Este Se han hecho globitos también Están empollados Sí El doctor ayer dijo que tenía quemaduras de primer y segundo grado Cuando fui a reclamarle La señorita me dijo No, solo lo he puesto ahí Lo he puesto ahí No me quería decir en dónde Y solamente estaba una incubadora O no sé Algo que calienta Y una cunita Y no sabía en dónde le había Y hice llamado al fiscal Y gracias Han tomado mi denuncia Y no quiero que esto se quede así Porque imagínense Trabajan Se supone que son personales Profesionales Personas con profesión Y saben con lo que hacen Saben que están trabajando con criaturas No quisiera que este tipo de hechos Vuelvan a suceder Oye, puede ser con mi criatura Mañana puede ser con otras criaturas O puede llegar a ser Muchos más graves O muchos más peores No tiene tres días No tiene tres días